Se han caído Whatsapp e Instagram no lo sabía, al contrario de vosotros, yo no sabía estudiar redes sociales, ahí se me cuando se caiga Don Quijote de la estantería, entonces me preocuparé Poker Cállense, 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 ese me lo mostró la cintia weón Wean moí la pierna y me hizo crack, me está doliendo Piernan flow, ya Estaba bueno Bando el cumplo de 18 años y me acaban de suspender con este pedazo de pastelardo del Brooklyn Nine-Nine Brooklyn 11, espérate Late, oh si Oye la wea bacán, que chucha Yo pensé que estaba fotochopeado, el costado de pana, culiaba la wea bacán La raja weón, espérate Hoy chas, ¿cómo están? Hoy me empeñé, hoy me empeñé un poquito en hacer que te den otro grueso más grande Muchas gracias, weón Badki, badki imagino que se le ve, weón Guadón, hoy por qué se ve tan raro, weón Por qué se lo usaste en calidad baja, espérate Hola che, hola Hola chat, ah no, hola chat Hola chat, ¿cómo están? Bienvenido de vuelta Esa es la cintia Pogger, bonito, muchas gracias Muchas gracias, muy bonito, muy bonito Muchas gracias, weón Let's go Hola chat Odio a los Bolígrafos, ah ya, ah ya, ah ya, culiaba Ah ya Odio a los bolígrafos Bueno, este está muy bueno Muy, muy bueno Qué buen meme, culiaba Chao COVID, el carrete de tu vida ¿Qué es esto, weón? Si sales sin culiar te reembolsamos la entrada de pana La raja, weón Hola, solo paso a dejar estos fanales Christian te quiero mucho, eres mi estero y favorito Shit, wey Shit, wey Chao, una consulta Hay gente que sale a carretear Es como, weón Si salí a carretear Si salí a carretear Cien veces, culiado Es imposible que en una de esas cien veces no salga Si vais con intención de follar con alguien Es imposible Que en una de esas cien veces Salgáis sin follar al menos una Asumo Es que, chao, es una weón de matemática Tienes que ser un conchetumare Para no lograr follar, weón Es imposible Si vais con intención de follar con alguien Y vais cien veces, weón Termináis una Termináis una que salís con alguien Al menos una Sí, mínimo una, culiado Nadie, nadie Aunque sea Cualquier conchetumare Cualquier conchetumare Con cualquier cualidad física Y mental Pico Vaya a salir una vez follando Se los juro, weón Se los juro, culiado Se los juro, weón No puedo comprobarlo Pero sé que es verdad, culiado Estoy seguro, culiado No, no lo puedo basar en nada, Chad Chad, el destripador Oye, ¿por qué nadie me está comprimiendo Tanto las imágenes, culiado? Andan con miedo Que se les cayera el server Andan con miedo ¿Qué hijo de puta, weón? ¿Cómo se ve? A ver, pueden ser laguna No cacho Me culí mi mano O sea, paja Ya, chas ¿Saben que no hablen más? ¿Saben que? Ya, ya, ya Ya no me hablen más ¿Saben que, weón? Ya, me distancio Ya, chas Dicen cosas muy raras, weón ¿Qué es esto? La Pekki fumándose un pito enorme ¿Qué le iba a hacer la Pekki? ¿Ese es la Pekki o el gato Que viene a hacerle bullying a la Pekki? Ese es el gato naranjo Bueno, hay un gato naranjo Que, no Había, bueno, había dos gatos Que le venían a hacer bullying a la Pekki Y ya no vienen tanto ¿Y saben qué? Cuando se acuerdan del gato de la historia El gato adolescente Que venía a la Pekki Porque quería jugar con ella Desde que la Pekki Le gritó Y le intentó pegar El gato no ha vuelto El gato le dio tanto miedo Que ya no se acerca Así que, weón La Pekki le hizo oficialmente bullying a alguien Así como Conchito madre, weón ¿Qué se crea esta hija de puta? Yo no la crea así Yo no la crea de esta forma, weón Y viene acá Viene acá a sublevarse la hija de puta Así que, para que vean Esa es su Esa es su Esa es la gata de la comunidad, weón Esa weón anda haciendo Hey Ominominion, let's go Pepito El pepoide Aguanta el pepoide Weón, muchas gracias, weón Está muy bonito esto Está bonita La Cintia Está bonita Está muy bonito, weón Está muy, 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 muy La Cintia Eso, ¿quién es? Espérate ¿Quién es? Es la Cintia del nuevo ¿Quién es? Espérate Pugger, ya me van a retar Conchito, me van a retar A ver, espérate ¿Qué acabo de decir, culiao? El chat Pugger ¿Qué acabo de decir? Weón, muchas veces Weón, te la mandaste Buttercup, weón De verdad, weón Hola, amigos Hoy día les voy a traer Una noticia que me dejó Con la... El Moai te está hablando ¿Quién es el Moai? ¿Quién es el Moai? Hola, Moai Hola, Moai ¿Cómo estás, Moai? Hola, Moai ¿Estás buscando la weón, Moai? Ya, ¿por qué me mienten? Están mintiendo, Juan Moai, espamea Espamea en el chat Si es verdad Espamea en el chat Espamea en el chat Espamea en el chat Es mentira, culiao ¿Me trolearon? Le vi un canal de YouTube Que se llama Cupasmopolis Que iba a ser el fin del mundo O sea, hoy A las 3.15 de la tarde Porque un... Me trolearon Hijo de puta ¿Por qué le gusta ser esa weón? Yo sé que caigo siempre Pero ¿por qué? Que iba a ser el fin del mundo Gracias por los follow Volvió la weón De los follow infinitos Muchas gracias, Juan Let's go Eh, hey Let's go Vamos a los 5K, eh Let's go Vamos a los 5K, culiao Ya, no quiero esta weón de nuevo Que ya me despiertan malas cosas, Juan Ahora sabe mi nombre Nomás no le digan a Kira Ya Este Ryuk Espera Fuck Ryuk haciendo cosplay ¿Qué es esto? Este está en el express Me lo quería comprar Pero como para qué Ya tengo muchos pepe, Juan Tengo muchos, muchos pepe, Juan Ryuk Y Wee Ya, Juan Ese weón que dice Joss, pero weón Faggy 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 Tan mentiroso, Juan Tanto, tan mentiroso, Juan ¿Cómo? Espera BabyShare de verdad Tiene más piscinas Que la población del mundo Ya la weón de ridícula Espera Es de verdad, eh Ya, no weón No weón Conchito Más ale, weón BabyShare 9 billones, weón Población mundial Es verdad Espera 7,8 Ya Ya la weón de estúpida Ya la weón de estúpida Que se Weón ¿Cómo deben ganar plata Estos conchito malos, weón? El pepe Que acá Un amigo me envió esta Ya, esto Faggy Faggy Un amigo me envió esta foto De un chilindio Comiendo perro Ya sabía yo que comían perro Que rico perro Wea culeado Es muy buen wea culeado O sea, que de hecho Lo va a guardar Lo va a guardar Para mandarlo al WhatsApp familiar O sea, le va a mandar este meme A mi papá Así, el demonio culeado Chat, soy yo Conchito Madre Estamos Ya este siguiente Fagg Una cosa que no belong Es la slavery En la industria de chocolate No No voy a tocar este meme No voy a tocar este meme No voy a tocar este meme Yo lo dejo en la similitud No voy a tocar este meme Más allá No me quiero meter en problemas Chat Me gusta mi trabajo Muy bueno, muy bueno Chat no hice blackface Culiado déjeme tranquilo Están todos a volar Y diles que yo no Hola peki La peki cuando chica Totalmente Bueno, a la cinta Le hacía cagar Culeado A mi no Porque yo siempre andaba con short Y como se va a subir Un conchito mal con short Te tiene que literalmente Hacer mierda la pierna Se subía a la cinta todo el día Le hacía cagar Culeado Yo me reía Yo me reía Porque al final Como que la peki Se posaba en su cabeza Era re tierno La huella tierna Así como bueno Corresponde que te hagas mierda La pierna Con tal de que el gato Se sube a tu cabeza Y duerma ahí Así que culeado Muy tierno ¿Qué es esto? ¿Saben que digo Whatsapp e Instagram Que más que leerlo todo? Ah, la huella de arriba Culeado Ay, por favor Ven que te promocionas Por esas redes sociales Tu contenido Para que te sigan Los fans ¿Y qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? Así como te traga el bait Traga verga Sí Ahora ya no odian A Ari Gameplay Pregunta serio Ahora el internet Ya no odia a las mujeres Corrección A las mujeres que muestran teta Es broken Hola chat Freddy No odia a la pelu No odia a la pelu Ya por En serio Nadie hablaba sobre esto ¿Qué pasó? ¿Qué? No ¿Qué es esto? Freddy Night Versus Tricky He was And Scrape Face ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Freddy Night Fanking Se me olvidó toda la huella Espérate Versus Tricky ¿Y qué más? No, espera Esto es fag Esto es fag Jebus Jebus Scrape Face ¿Dónde? Full week Full week ¿Será esto, no? Chatsan tan mentiroso Culeado ¿Por qué me mienten? ¿Qué chucha les pasa? ¿Por qué me lo creí siquiera? ¿Por qué me lo creí siquiera? ¿Por qué me lo creí siquiera? ¿Tan, tan tonto, weón? ¿Por qué me lo creí siquiera? ¿Qué es esto, culeado? Me hiciste buscar la huella, culeado Espérate Ridículo 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 y estúpido Ridículo y tonto Y lo sigo buscando como una huevona Ah, no Era como para elegir la huella, ¿o no? Era para elegir la huella Creo que no era Creo que no era fag Espérate Creo que no era faggy ¿Puede ser? Espérate ¿Cómo entramos al mono, weón? Espérate Puta, no tengo la... Como cuando elegí personaje Acá ¿O no? Picos Full Hank ¡Oh! ¡Sí, de verdad! Era verdad, culeado No era troleo, weón Me estoy weando ¡Qué chuche! Community Game 800k Man ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esta huella? No lo entiendo ¿Cómo pasó esta huella? Qué raro Que hoy la huella Ridícula Está de pana Hoy la huella es estúpida De pana, culeado a la raja No sé No sé cómo pasó esta huella Pero muchas gracias Al que lo hizo Al que lo hizo posible Let's go Vamos, weón ¿Quién creó este mod? ¿Quién creó este mod? Era Bueno, espérate Esto no era un fanart Esto era un mod, culeado Una huella Espérate ¿Cómo pasó esta huella? El tipo que lo hizo Es parte de la comunidad, culeado Espérate No sé Algo pasó acá No sé qué pasó, culeado Ah, había un Juan Ignacio Espérate De ahora sigue usted con chido Espérate Calmado Es como ya Blah, 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 blah Juan Ignacio Cotí Ah, no, espérate Ese culeado, no Fan, ¿qué pasó, weón? Necesito explicaciones Pero Char, ¿qué pasó, weón? En este mundo Hay dos clases de perros Descarga Chat no sé cómo instalar Mod de Freina, fan Chat lo siento mucho, weón De Freina, friend Chat lo siento mucho, weón Pobrecito, weón Guatón Está demasiado guatón Como para seguir comiendo Está bien Corresponde Ah, bueno Vandaliza en instalación Del colegio Sagrada Familia Villarrica El colegio Amaneció con rayado Los hijos amarcianos Sardanaz y anarquismo Let's go, weón Corresponde Un bonito mensaje Chat, quiero Quiero ir a Quiero ir a Marciana que jalando No sé si es ilegal Verlo en voy De verdad Estaba jalando Porque estaba ¿Cómo lo pillaron Jalando? Ya, weón He hecho como Dos chistes ideas Marciana que jalando Y no entendió ninguno Así que, weón Chat, yo soy Yo hablo por moda Yo hablo por moda Blam Bonito Lo subió el Dylan a Twitter Mira el conche Funando a Marciana Funando a Marciana Que hijo de puta Espérate Disclaimer No estás jalando Le picaba la nariz Le picaba la nariz Curiado No está nada comprobado Mira, weón Yo también hago esto Todo el día Y no es necesario Yo creo que le picaba Curiado, yo creo que le picaba Curiado, yo creo que le picaba Porque, weón No vaya a ser No vaya a jalar Y después como que Con el mismo dedo Que te estáis sacando El resto de la wea Picarte el ojo No vaya a ser esa mierda Tienes que ser muy ahueonado ¿No? En esta conversación Le invitamos a No jaló, no jaló Matías Es un meme No jaló A esta entrevista ¿Cómo estás? Jaló Pero con el mismo dedo Se pica el ojo Entonces no lo comprendo No estás jalando ¿Estás jalando? Esto es una referencia Muy buenas tardes No jaló No jaló No jaló No jaló Chas Chas Yo no jaló Yo no Chas Yo se huele A poco Ey Ya está bueno Digo aparte del acoso sexual Es un muy buen meme Espero que sea Espero que sea Espero que sea Así como Espero que esté Es que te hago culiado Pero Espera Disclaimer Antifuna Mal ¿Qué hace? Cállate Cállate Aladín ¿Qué significa esta mierda? Si quiere Aló Lo que es el poto de tu gata Cuando sale todas las noches a marackear Eso hace tu gata Sale a follar Todos los días No es que tu gata sea aventurera No es que tu gata sea callejera Es que le gusta el sexo Por eso embarazada tanto tu gata Porque tu gata Le gusta la hueá también Pugger Está re fuerte la música Cuidado Como tu mamá Cállate Tu mamá también tuvo sexo Para tenerte a ti Cállate Arregla PayPal Yo he saboteado PayPal A propósito Para que no me donen Es verdad Por ahora Por ahora Ya las vamos a editar Vamos a hacer algo con eso No sé si quiero hablar de PayPal Vamos a hacer algo con eso Y por qué Porque no quiero dinero No quiero dinero Yo estremeo por amor al arte Sí, igual sí Es un hobby bastante lucrático ¿Cómo están? Ey ¿Qué es esto? La segunda fue la que me llegó Muy estilo a Latinoamérica de verdad Ya, ya la voy a abrir Ya, ¿qué es esta mierda? Se nota que se forzó igual, weón Se nota que se forzó Y weón, ¿sabes qué, weón? Si lo miráis así como me ha chinado Oh, fuck ¿Qué? Eso, weón Qué asco ¿Qué es esta huevada en mi galería? Reconcha de tu madre Con esa cara Tú pareces representante de virgen a los 80 Hijo de perra ¿Cómo? Qué asco Mierda Mira la cara de tarado que tienes Concha de tu madre Estás para tirarte una cachetada con la pinga Con ese cacharro que tengo Fácilmente le solapeo el ano a tu vieja Y a tu hermana, weón Las embarazo a otro hijo Otro homúnculo Puta, qué feo cholo eres, weón Eres un cholo de mierda Feo, concha de tu madre Tú caras por la cara, creo Caradim Caradim ¿Tu gristo reto sea el canónica? Sí Oh, sí Monito, monito ¿Qué hace, qué? Espera, es una huevada Ya, antes de que digan cringe Antes de que digan cringe Antes de que digan cringe Esto es un ataque De parte de Watonghost Este es Watonghost Este es Watonghost Este es Watonghost ¿Qué hace Watonghost? ¿Por qué publica estas cosas Watonghost, culiado? ¿Qué hace Watonghost? Antes de que digan cringe Se nota lo verde Alrededor de la hueá Que significa Que esto Era una pantalla verde de YouTube Que le pusieron a mi cara Para recrear Que lo hicieron no irónicamente Explicación Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Es el... ¡Va, el pico, vení ¿Será? ¿Qué puto? ¡Yo, mi hijo, será Bení Un imbécil ¿Qué puto? ¿Qué puto te sos vos? ¿Será? Así que hago malas videos Reacciones Hacelo a vos po weón A ver si podéis po weón A ver si tenéis las bolas para poner esos títulos po weón A ver si tenéis las bolas para gritar po weón A ver si puedes gritar chava A ver si te pueden pescar para el huevo a vos po weón A ver si podéis po weón A ver si tenéis los huevos El que real Muy cierto Tenemos la misma vida Así que hago malas videos Reacciones Mal, mal, mal Pequi Es un gato guatón Pequi Están tiernas Cuando se lame Después de esta huella están tiernas Pone cara de hueón y se lame Mira la hueona tierna Mira la hueona tierna Es la hueona tierna Agata conchito ¿Quieren ver lo que hizo la gata tierna hoy día? Espera, ¿quieren ver? Eso hizo la gata tierna Chas, lo siento, estoy muy blanco Espérate ¿Por qué hizo algo tan blanco, Guleao? Que digas Sí ¿Cuántos quintiles subo? Guau ¿Cuándo? Qué mala elección de palabras No, Chas No, no, no Se me está transformando, Guleao Me está transformando Es una reina Volveré a presentarlos una vez más Ella es el cerebro de la frontera del pico de batalla Lucy, reina del pico Hola Una conchito man Y me abrió mi marcha Hija de puta Hija de puta más grande man Oh shit Tú la Let's go Chile no existe Ah, espera Si Chile no existe Ah Meme A ver, Minion cuando le pregunta A quién no le habla Blah, 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 blah Oh shit Con Guleao que antes Entero caliente Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Está haciendo roleplay sexo, Botaro? El dinero Ay, como la tira también Tu vieja Guleao La traga toda con leche La Guleao La Guleao Cuando queda La polla reconcha Tu madre No se la aguanta 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 La pesca La sabaneo por arriba La pichula La dejo entero loca La fea culiada La fea culiada La fea culiada Que hijo de puta Que habla este conchi Tu madre loco Y eso que el motel No dice grosería Y todo el motel Te dice No, a mí no me gusta Esa grosería Porque no me gusta Y la verdad Y yo no soy así Y llega los momentos Y este conchi Tu madre se Toda la grosería Que nos ha hecho en el año Les dice en un clip Hijo de puta Ya Hablo con la fori Y la pata 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 Chada Malísimo No poste en eso Nunca más Que fue esa mierda Aló Puta mare Hoy Hoy Quien puta Le dio droga A la llama Concha de su mare Mire como está hablando Idiota de mierda Me ganan bien los peruanos No te da miedo Que esté hablando Con otras chicas Wey ¿Tú crees? ¿Cómo? ¿Christian God Destruye la xenofobia? ¿Qué me va a dar miedo? Let's go Cuando me miro así Ya hemos visto Muchas veces Ya Cuando le pido dinero A mi abuelita Con Alzheimer Por dos A veces Culeado En mi colegio antiguo Había unos pendejos Conchito mal Horribles Que había un cura Había un cura En el colegio Ya no hagan chistes Con eso Había un cura En el colegio Culeado Y que tenía como Alzheimer Y al cual le pedían plata Después le volvían a pedir plata Y se olvidaba De que De que le debían plata Por hueón Así que Se aprovechaban hijos de puta Igual Moros conchito Yo nunca lo oí Chala 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 Ching ching Bling bling Chachachana You ain't talking money You ain't talking no matter Ching Suena fake Real O al menos Eso cuenta las malas lenguas Yo nunca lo oigo Muy propio Ojo Bueno Posiblemente podría ser Un par de pendejos Culeados Llamando la atención Bueno Muy posible Inventante historias Que nunca fueron Chachachana Yo ni puta idea Ching bling Bling Chant Cuando te sacan la piel Que está cerca de las uñas Nada Nada Meme 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 con el que te puedo identificar Pogger ¿Te gusta los perros? ¿Gustan? No me encantan ¿Por qué? No se puso el acento Guau guau Ya Eso con la puso Eso con la puso Es fake ¿Sabes cómo es el fake? Me vienen baiteando Desde que tengo Diez años Culeados Eso Prendimos ice poker Culeados Ese es un efecto Del Sony Vega Oye Ese es un efecto Culeados Se llama guagua ¿O no? El guagua El guagua Fue lo que le hicieron Sony Vegas Culeados No Me estás diciendo Que quieres muchos besitos Pero siempre mando Muchos besitos Ya deben de estar cansadas De mandarle tantos besitos Pero bueno Como ordenen Patrona Culeados Este es como el weón 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 sociedad Este Esto es sociedad Este es como el weón Del pollito Primero Primero soy como el pollito Pero A él no le hacen bullying A él lo simpean Acércate Chat Sociedad Sociedad No más Sociedad Acércate Ven y besa Weón El otro guanchito Van a decir Las mismas mierdas Sociedad 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 No más Eres mi princesa Hermosa Por favor Nunca me cambies Yo te quiero mucho No la quiero perder ¿Qué es esto? El exo El exo 5 No se los verídico Novia preciosa Y ten otra vez El exo Si nunca oiese En el beo La voy a zoom ¿Qué quieres otro? Ah ya no quieres otro Pues Pues se lo robo Ven Y oye bebé Te amo mucho 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 Gracias por ser la mejor Qué asco Culeado Si a breve Sacas una sonrisa Bien grande Y las amo Muchas novias Sí Las amo Hay gente que merece el bullying Yo lo voy a decir Culeado Hay que arreglar Hay que arreglar esto Hay que arreglar Ey Ey Te hacen bullying por guadón Crinch Te hacen bullying por Por cualquiera de mierda Crinch Te hacen bullying por esto Yo creo que es un poquito aceptable Número 1 Este hamster Culeon Está imaginando a su crush Con otro Pobre pana Número 2 Este hamster Aion Culeon Está practicando Porque hoy Le toca en la noche Y Que él está preparado Número 3 Este hamster Culeon Se está fumando un fino De los buenos Va a quedar mal Alguien puso Su mujer Así que lo voy a leer entero Ustedes cállense Por favor Su mujer Entro y ve un pendejo Hablando Weas De cadencia Real El pana Si quieren que lo lea Pongan su mujer Espera Mi pene Mi 16,5 Eso no es normal Si el pene puede regresar Hasta los 21 Bueno Acaba de rostizar Acaba de rostizar Como que el pene puede regresar Acaba de rostizar Hijo de puta Que le pasa Aguanten a Fembo Aguanten a Son lados Los Fembo Lo rico que me importa Es que están ricas O rico Yo ni por qué ¿Cómo se identifica Un Fembo Y Imagínate Ser mujer Y no Fembo Imagínate Estaba bueno Estaba bueno La única vez Que los hombres Tenemos Permitió llorar Es al nacer Olvidaste la parte Donde tu papá Lloró Por tener ese Mejinta Pendejo De hijo El ansioso Triste ¿Por qué Como Miguelito Sad Miguelito Sad Culeaba la cabeza Culeada chica Espera The fuck No O Miguel Donde puede encontrar Tus amores Verdaderos Ok Mira como Cumeo Ok ¿Eres mujer? Si Muéstranme la teta Si Muéstrame Solo tengo 14 Muéstranme tu pussy Huevo Me acabé de mandar Una funa Culeado Tengo 14 Tu cara cobarde Mira el viejo Conchitumano ¿Qué hace? Finalmente Finalmente El gato Sí Hola Marcianel No se parece En nada En nada En nada Enfermera Traiga el Micro Bulizador La paciente Pierde oxígeno Tiene que ser fuerte No puede perder el bebé Ni morir Resiste por nosotros Por nuestro futuro Todo estará bien Amor Todo estará bien No era un cheat post Y así Y así Ya Conchitumano Ya La hueá estúpida Ya La hueá ridícula Culeado Qué imbécil La más grande Es que se vea Tener un duelo a muerte Con una gallina Cada vez que entra A un carro Tener un duelo a muerte Con espadas Con un orangután Una vez al año Bueno No me meto tanto Bueno 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 Si hablamos en serio El orangután Me culea la vida Me culea la vida Me culea la vida Culeado Bueno ¿Cómo voy a matar a un orangután? Bueno De partida No necesita la espada La espada latina Te culea de pana La espada latina Te culea de pana Después te mata Así de simple Así se logran Los orangutanes Son cerdos Son enfermos Con un puro papel Te mata No necesita más tiempo Ahora Una gallina cringe Como que la pisa Y está ahí de pana Como que la pisa Y te sentís mal El resto de tu vida Pero Cada vez que te metes A un auto En realidad Pero pico Ya Buen gallina Todo el puto día Yo no estoy pa' No estoy pa' morir acá Bueno Esperate Chad No me gusta este clip Chad ¿Qué es todo? Hola chad Todemos de esquema sodio Número uno Pero me está siguiendo Me está siguiendo la hueá ¿Eh? Pero me está siguiendo Me está siguiendo Me está Ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso culiado? No ya Chad Chad Está bien más usted En ese conchito Marese hueé Oh si Oh si Esto está bonito Me gustó esta hueá De al lado culiado La paleta de color Está bonita culiado Muchas gracias Está muy bonito culiado Estilo Freddy Es el estilo De Freddy Muchas gracias Doc Solos Bonito Es el estilo De De los monos Esos que bailan Que le gusta A mi sobrino Ese El Freddy Faking Ok Christian Goz Cuando Ya Christian Goz Es el tipo De conchito Mare Que Que Se suda las manos Cuando llega El pedido De Beritz Cállense Este meme De Drake Nunca se va a traducir No lo intenten No va a pasar Lo siento mucho Este meme De Drake Nunca culiado Y quien soy vos Ya Oh Niate Cringe Hagan uno chileno Buweón Hasta cuando 120 videos Los mejores de TikTok Este audio dice Que vamos a hacer Un ruido Un animal Vamos a ver Que animal me toca Un perro Dice ¿Saben a quien me recuerda? Al conchito El calamar Al protagonista O no O estoy puro No se que es Creo que es la sonrisa No se Creo que eso No lo se No lo se El conchito El calamar Le va a hecho Le va a hecho Perú Un perro Oh no Cringe Buweón Pensé que era Francia No Pensé que era Italia Culeado ¿No es Italia? ¿Cuál es la bandera de Italia? ¿Cuál es la bandera de Italia? ¡Ey Italia! ¿Por qué no es la italiana? ¿No es la italiana? ¿Qué hueá? Este es el juego No lo es de velo Pero es Real Es muy cierto Qué asco culeado Qué asco Conchito Se parece al motaro No se parece al motaro The baby No se parece al motaro Nada culeado ¿Qué estáis hablando animal? ¿En qué se parece? Bueno ¿En qué? Irlanda Culeado Era Italia Era Italia Chumame la Chumame la Chumame la Es Italia Estamos viendo la bandera de Italia Se veía rojo Por la hueá Puta la hueá Es perdi Mal La señorita liebre Dijo que era como un auto Así que debe tener Una palanca de freno Aquí está No Era el 911 ¿Qué es esto? Montos ¿Por qué? ¿Qué es esto acá? I built in a device To help you play skull collapse Let's try his power First an egg Nice A glass Cool Conchito Este Iron Man Este conchito Iron Man Se viene A que los cracks Que más lloran Son los que no tienen A ser R7 O no saben jugar Contra CR7 ¿Tú qué opinas? Menciona ese pedazo de manco Un saludo Valísimo Valísimo Chao Vos cállate Cállense Ya Chad Llegamos al bedrock Chad Yo listo No quiero escribir en el grupo Para que no piensen mal de mí Pero Yo considero que mejor deberíamos Simplemente Reunirnos De ver en un departamento En mi video Estaba en la vida Estaba en la vida ayer Te saltaste un fanar No me salté Nada Culeado Este Está de pana Culeado O lo dije en mi cabeza Lo dije en mi cabeza Dije que estaba de pana En mi cabeza No lo dije en la vida real No dije así Weón Está de pana Lo dije en mi cabeza No lo dije en la vida real Ah Chumela Lo dije en la vida real Culeado No me lo salté Weón Lo dije en mi cabeza Culeado Estoy loco Weón No les creo No les creo No les creo Weón Yo dije que estaba de pana Chat Cállense Están locos Están locos Weón Tienen historia colectiva Culeado Están locos Weón